Un gusto que nos acompañe en soy Asidábalos desde la sala de redacción de la prensa gráfica y estas son las noticias más importantes del día. Tres miembros de una familia fueron asesinados este jueves en la comunidad La Posa número 3 del municipio y departamento de Usurután. Las víctimas son una joven de 19 años identificada como Yancy Yabilet Ramos Barahona, su madre Rosa Ramos y su padrastro José Humberto Díaz. Los tres vivían en la misma casa y un familiar que llegó a la vivienda este jueves encontró los cadáveres y dio aviso a las autoridades. Una primera hipótesis es que el crimen fue motivado por problemas internos en la pandilla. En otro caso al occidente de El Salvador los cadáveres de dos personas fueron encontrados en la carretera que de Santa Ana conduce hacia el municipio de San Pablo Tacachico. Los cadáveres fueron abandonados, envueltos en sábanas en la hacienda San Antonio, en el cantón natividad de la jurisdicción de Santa Ana. El ministro de seguridad Mauricio Ramírez Landa Verde dijo este jueves que los homicidios en El Salvador tienen una tendencia a la baja. Esto a pesar de que en este mismo jueves se reportó un triple homicidio en Usurután y el hallazgo de dos cadáveres en la carretera que de Santa Ana conduce a San Pablo Tacachico. Bueno, el balance de homicidios sigue una tendencia positiva, tenemos hasta el día de ayer 3.131 casos, el año pasado 3.694, es una reducción de más del 15%, tenemos entonces una tendencia positiva que se ha mantenido hasta esta fecha y que ya de mantenerse y a pocos días para que el año concluya, el 2018 vamos a tener una reducción importante también, al igual que los años anteriores, es decir, la tendencia se mantiene de forma positiva a la reducción cada año. Los ubicentros empezaron este jueves 5 de diciembre a emitir el documento único de identidad subsidiado, es decir, sin ningún tipo de costo para el trámite de renovación. Sin embargo, usuarios reportaron que se le está cobrando la renovación del documento si no demuestran que son de escasos recursos. La Asamblea Legislativa hizo este miércoles 5 de noviembre una reforma que establece que todos los ciudadanos podrán renovar su documento único de identidad que caduquen antes del 3 de febrero de 2019 o que esté dañado siempre y cuando los datos sean ilegibles. Al menos unas 30 osamentas podrían estar enterradas en un cementerio clandestino localizado en la urbanización Vista Lago en Iropango, departamento de San Salvador, donde las autoridades presumen que también están los cadáveres de cuatro soldados desaparecidos desde hace más de dos años. Estos se dirigían a un curso en las instalaciones de la Fuerza Aérea en 2016 cuando desaparecieron. La localización de las fosas clandestinas ocurrió el 24 de octubre pasado, luego de que la corporación policial capturó a dos cabecillas de pandillas que estuvieron involucrados en la desaparición forzada de los cuatro militares. La zona permanece resguardada desde esa fecha, según han confirmado las autoridades. Estas fueron las noticias más importantes del día y los espero mañana en una nueva edición de Noticias LPG. Hasta luego.